¡Aquí es mi gatito! ¡Viva el chorro! Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a apagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La puta que sos Que te gusta la fija Y que es lo más fácil que la tabla del dos Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a apagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a apagarte bien la boca Ya me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas Ya me diste un beso y casi me mataste Ya me diste un beso y casi me mataste Déjate de joder y no te hagas la loca Pibe chorro Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a apagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La puta que sos Que te gusta la fija Y que eso más fácil Que la tabla de luz Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a apagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a apagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la garanda leche que largas ¡Ajala! 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 ¡Viva el chorro! ¡Viva el chorro! La colcha de tu hermana ya no quiere más Está muy usada y rota por demás Se la ve muy sucia y con muy mal olor No le falta cariño, pero le falta jabón Andate a lavar bien la colcha porque está muy sucia y con muy mal olor Andate a lavar bien la colcha, la bala con agua que quiche su favor ¡Viva el chorro! ¡Viva el chorro! ¡Viva el chorro! La colcha de tu hermana ya no quiere más Está muy usada y rota por demás Se la ve muy sucia y con muy mal olor No le falta cariño, pero le falta jabón Andate a lavar bien la colcha porque está muy sucia y con muy mal olor Andate a lavar bien la colcha, la bala con agua que quiche su favor Andate a lavar bien la colcha, la bala con agua que quiche su favor Más de él se te ve arruinada Más de él se te ve con grandes ojeras Te levantas tomando vino y te acostas fumando cierva ¡Viva el chorro! Más de él se te ve con grandes ojeras Más de él, para de tomar El aijón te está matando Te va, para adelante Te va, para atrás Más de él, que más te está pegando Más de él, para de fumar La cierva te está arruinando Te va, para adelante Te va, para atrás Más de él, que más te está pegando 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 Mabel, para de tomar, que el alcohol te está matando Te vas, pa' delante, te vas, pa' atrás Mabel, que mal te está pegando Mabel, para de fumar, la cerva te está arruinando Te vas, pa' delante, te vas, pa' atrás Mabel, que mal te está pegando Ariel, estos son más chorros que vos Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la orchiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Mamá Chola, tenés razón Pibes chorros Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autos nos floreamos Hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falta Todos nos conocen por los reyes de la pano Llegamos los pibes chorros Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la orchiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Pibes chorros Pibes chorros Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autos nos floreamos Hacemos de primera salidera sin los bancos Somos estafadores, piratas de la falta Todos nos conocen por los reyes de la pano Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la orchiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Llegamos los pibes chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la orchiva Por Pancho y Careta le vamos a dar Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Si, si Pibe chorro Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Que no me abaste de la otra mejilla Después de que uno agarra me hará Me hará nuestra suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciarte que tienes que marchar A vivir una cultura A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Qu저 a tener un monstruo grande Y pisa fuerte Nulejo Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios ¡Gracias! 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 Estoy de nuevo vieja ¡Gracias! ¡Gracias! Tu vieja me dice que es lo que estás tomando, ay que mal te está pegando Estás muy zarpado, re loco todo el día, andas duro por la vida Tu vieja ya sabe que andas por las noches, con los pibes en la esquina Maneando y robando monedas pa' comprarte, vino tinto, coca y birra Y sierva pa' fumar ¡Viva el chorro! ¡Viva! Tengo deshecha la nariz, tengo arruinado los pulmones, pero relojaste feliz Vieja, sé que me voy a morir, pero no voy a descansarme, porque re loco soy feliz Tu vieja me dice que es lo que estás tomando, ay que mal te está pegando Estás muy zarpado, re loco todo el día, andas duro por la vida Tu vieja ya sabe que andas por las noches, con los pibes en la esquina Maneando y robando monedas pa' comprarte, vino tinto, coca y birra Y sierva pa' fumar Vieja, tengo deshecha la nariz, tengo arruinado los pulmones, pero relojaste feliz Vieja, sé que me voy a morir, pero no voy a rescatarme, porque re loco soy feliz Porque re loco soy feliz Porque re loco soy feliz Viva tu horror Entre ratas y basura, al costado de la villa En una sucia casilla, vive el guacho cicatriz Cuando sabe de un afano, corre a la comisaría Todos saben que el sortí y babuche es de la federal Muchón, 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 por unas monedas nos delatar Ahora vamos rumbo a tu casilla, porque esta noche la hagamos a quemar Viva yo Viva tu horror Entre ratas y basura al costado de la villa En una sucia casilla vive el guacho cicatriz Cuando sabe de un afano corre a la comisaría Todos saben que es Orquí y Babuche de la Federación Un buchón, 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 por unas monedas no de la Taz Ay, Sobuche resulta crecer, éramos amigos y ahora nos vendés Buchón, 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 por unas monedas no de la Taz Ahora vamos rumbo a tu casilla porque esta noche la vamos a quemar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, qué loco, loco estoy, vengo de ver al doctor Ya no puedo fumar Dijo que pastillarlo vino y coja prohibió Ya no puedo fumar ¡Suscríbete al canal! Ya no puedo fumar Ya no puedo seguir tomando todo el día Si no le doy al vino que voy a tomar Ya no puedo seguir fumando porquerías Si no le doy al paso que voy a fumar Él dice que sin vino y sin cerveza Me voy a recatar Pero a mí su sermón no me interesa No me quiero curar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vive chorro! Ya no puedo seguir tomando todo el día si no le doy al vino que voy a tomar. Ya no puedo seguir fumando porquerías si no le doy al faso que voy a fumar. Él dice que sin vino y sin cerveza me voy a recatar. Pero a mí su sermón no me interesa, no me quiero jurar. ¡Suscríbete al canal! Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Cumbia Cumbia Música Blanca y pura era la dama que su vida controló Conoció así la locura, conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana De la noche a la mañana arruinó su libertad Música Tarde se dio cuenta que le mentía Que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó Solo lo dejó triste y enfermo Condenado como interno a sufrir en la misión Música Música Bebida blanca, cigarro en mano, trapos y bombón Va a ver que loco Todos los pibes vamos re loco Vamos tomando Vamos agitando Música 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 Buscando una razón que me depila con los pibes en la esquina Música 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 Vino va, coca viene, vino va, coca viene Meta vino, coca y cerveza, de la cabeza vamos a quedar Meta vino, cumbia y cerveza, todos borrachos vamos a bailar Bebe Charro Bebe Charro Buscando una razón que me depila Con los pibes en la esquina, borracho estoy Mareado y con antojo de cerveza, hecha y laca mi cabeza Borracho estoy, borracho estoy Vino va, coca viene, vino va, coca viene Meta vino, coca y cerveza, de la cabeza vamos a quedar Meta vino, cumbia y cerveza, todos borrachos vamos a bailar Meta vino, cumbia y cerveza, de la cabeza vamos a bailar Último momento, cayeron los pibes chorros Ariel, estos son más chorros que vos Mamá chorra, tenés razón Bebe Charro Epa, tu hermana tiene la colcha sucia Con gallo o sin gallo Yaaah Yaaah ¿Soy de nuevo vieja? Si, si Oh no, borreries Pajarito Pibes chorros Haceme gatito Miau 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 Pabio Guay Pabio Pabio Go